Nos gusta salir, entretenernos y vivir en la ciudad. Buscamos alternativas para romper los esquemas. Y con más novedades, lo pasamos mejor. De lunes a viernes, Valeria Ortega presenta Las últimas tendencias junto a un grupo de expertos. Comentamos lo nuevo que viene, datos útiles y los temas que están dando que hablar en todo el mundo. La entretención tiene estilo en Más Te Vale. Gran estreno, lunes primero de septiembre a las 22 horas. Provía X, canal abierto.